Vamos a grabar pareja señoras y señores y vamos a bailar esa noche Vámonos se llama el buque, el buque inglés Oye como dice Buque inglés Vídeo es el kilo Gustavo Torres Esa noche el sabor del barrio Y canal Fabián El sabor del barrio ¿Cómo dice? Oye que cumbia Esa noche Claudia La familia Orozco Toda la banda cabrona Esa noche Los hermanos Faredes Sonido escandaloso Para sonido infierno Atlantis City presente Vídeo es el sabor del barrio 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 Los hermanos Morales Sonido Uranus Panela Domingo 12 de abril Se gana el 13 aniversario Los hermanos Morales La presencia de Sulzón Q&A Supercaro Calirumba Allá en la frontera Van de New Jersey 13 aniversario Sonido Urán Esa noche mi carnal Iván Sonido Siboney Esa noche Alancito El de la camisita rosa Oye que se va Oye que se va El de laTwernación